A ustedes les agradezco muchísimo su presencia, su respuesta a esta convocatoria. En unas horas más, el Consejo Nacional de mi partido, el Partido de la Revolución Democrática, iniciará una importante sesión, un pleno, convocado para sesionar el día de hoy y mañana. Discutirá temas importantes como el balance electoral de julio pasado, evaluará el tema de nuestra propuesta en materia energética que está trabajándose con los grupos parlamentarios, trazará una ruta rumbo al Congreso Nacional que se deberá llevar entre septiembre y octubre próximos y definirá el comportamiento de sus grupos parlamentarios en el marco del inminente periodo de sesiones del Congreso de la Unión, ya más cámaras del Congreso. Por eso, a unas horas de que el Consejo Nacional de mi partido inicie sesiones, he querido formalizar frente a ustedes, lo haré en la tarde de manera informal, con los compañeros miembros del Consejo Nacional, mi decisión de participar en el proceso para elegir al presidente nacional del PRD cuando los órganos del partido determinen emitir la convocatoria, cuando definan la fecha de la elección y el método de la elección. Lo hago porque soy un militante del PRD, fundador del Partido de la Revolución Democrática desde 1989, fundador de otros partidos de izquierda desde 1975 a la fecha, que estoy cumpliendo prácticamente 38 años de militancia partidaria, empecé muy joven desde los 20 años, al igual que muchos de mis compañeros. La izquierda mexicana me ha formado, soy parte de una generación de jóvenes mexicanos, hombres y mujeres, que decidimos, cuando en este país había régimen de partido único, o casi único, cuando había ausencia de libertad política, cuando ser militante de la izquierda era un riesgo, soy parte de esa generación que decidimos construir instrumentos de lucha política y social desde la izquierda socialista primero, y luego desde la izquierda democrática a partir de 1989. En la izquierda mexicana me he formado, en la izquierda mexicana he aprendido, el PRD me ha llevado a cargos de responsabilidad muy honrosos, diputado federal en dos ocasiones, miembro del Consejo Nacional desde 1989 ininterruptidamente, integrante de comités ejecutivos nacionales durante nueve años, secretario general nacional del PRD, delegado en muchas partes del país, en tareas electorales y políticas, senador de la República, coordinador parlamentario, y ahora honrosamente, integrante del gabinete del doctor Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Asia México, el gobierno progresista que gobierna la ciudad. Por lo tanto, considero que ser presidente nacional del PRD es la más alta distinción que un militante del PRD pueda tener. y quiero poner mi experiencia, mis capacidades, mi vocación de servir y las habilidades que haya desarrollado en estos años al servicio de mi partido y al servicio del país. voy a iniciar contactos diversos con todos los actores políticos, legislativos, partidarios, de mi partido. Aspiro a concitar respaldos del más diverso tipo. Aspiro a convertirme en un factor de unidad interna en el PRD. Por eso, respetando los tiempos que el PRD marque a través de sus órganos de dirección, esperaré a que se emita la convocatoria para formalizar legalmente mi aspiración, pero mientras tanto, aprovecharé algunos días de la semana, los fines de semana fundamentalmente, sábados y domingos, para dialogar con militantes de mi partido, con dirigentes intermedios en el país, con legisladores locales y federales de las dos cámaras de Congreso de la Unión, de los congresos locales, con dirigentes estatales, con gobernadores y presidentes municipales, con el jefe de gobierno y con personajes emblemáticos de mi partido. Soy un hombre que por vocación y por convicción impulso los diálogos y los acuerdos para salir adelante. Soy un hombre que sabe construir puentes y consensos. Soy un hombre que le gusta convencer y no atropellar y que sabiendo que el PRD tiene retos importantísimos en el 2015, se requiere en la próxima etapa de una dirigencia que convoque, que unifique, que llame a los activos partidarios desde abajo hasta los más altos nombres que tenemos, los más destacados de nuestro partido, para luchar por nuestro país, por los mexicanos y poner al PRD otra vez, como en muchas ocasiones ha ocurrido, al servicio de las mejores causas del país y al servicio de los mexicanos. Millones de los cuales siguen considerando al PRD su referente político electoral y para cerca de un millón de mexicanos es el partido al que están afiliados, al cual han acompañado en las duras y en las maduras en batallas memorables desde 1989 hasta la fecha. Voy a iniciar un diálogo constructivo, un diálogo de respeto a las diferencias internas y a las posiciones políticas de cada quien. Agradezco a los medrasgos de nueva izquierda que hoy por la mañana han expresado un cierre de filas con mi aspiración, que hoy por la tarde antes de la sesión del Consejo Nacional será comentado en una reunión previa de los consejeros nacionales de nueva izquierda y el consenso con los dirigentes de nueva izquierda inicio un camino agradeciendo el respaldo de mis compañeros y compañeras de nueva izquierda y abriendo el abanico de interlocución con otras expresiones, otros liderazgos y otras personalidades. si de algo servirá mi aspiración debe ser para unificar al PRD para llamar a todos sus activos a trabajar conjuntamente por este partido primero para luego poner al partido a disposición de los mexicanos en las siguientes luchas que vamos a tener que dar. agradezco a los dirigentes del PRD que ya han expresado opiniones favorables como mi compañero el diputado Silvano Orioles a dirigentes estatales de mi estado en Guanajuato que con mucha solidaridad se han expresado públicamente ya y adelanto un agradecimiento a los liderazgos legislativos y dirigentes en los estados que han iniciado ya expresiones públicas de respaldo a mi aspiración confío en que guardando la prudencia suficiente para los tiempos que el partido determine podamos llegar a buen puerto en esta etapa de unificación interna y posteriormente las tareas que vamos a tener que enfrentar en 2014 2015 y 2016 me adelanto a una pregunta pronto deberé separarme del gobierno de la ciudad pronto en acuerdo con el jefe de gobierno deberé procesar en qué condiciones entrego la secretaria de trabajo en las mejores condiciones y por supuesto dedicarme de tiempo completo a esta tarea será en unas semanas más cuando esto ocurra y por lo pronto aprovecharé el día de hoy en el consejo nacional para hablar con muchos liderazgos del partido y a partir de la semana próxima los fines de semana me verán visitando algunos estados de la república y reuniéndome con liderazgos como los de Cuauhtémoc Cárdenas como los gobernadores de Morelos de Guerrero de Tabasco de Oaxaca ya me he reunido con los coordinadores parlamentarios ya me he reunido con el jefe de gobierno de la ciudad de México y me seguiré reuniendo con muchísimas muchísimos liderazgos los más que son fundamentales para conducir un partido el partido más importante de la izquierda mexicana lo mejor que la izquierda mexicana ha construido desde 1919 ya va casi para un siglo de que la izquierda existe en México y sin duda alguna que el partido más numeroso más influyente más importante más responsable que ya hemos construido en cerca de 100 años es el partido de la revolución democrática por eso dirigirlo es una altísima responsabilidad y un grande honor sin duda alguna por eso vale la pena iniciar este camino junto a muchos y muchas compañeras y compañeros al lado de destacados liderazgos que el PRD tiene en el terreno político social legislativo y de gobierno y al lado de cientos de miles de militantes del PRD que modestamente pero con una gran valía sostienen este partido en muchísimos rincones del territorio nacional desde cada comunidad y colonia desde cada municipio y en todas las entidades del país ese es el anuncio que quería compartir con ustedes y por supuesto quienes cubren la fuente del PRD nos veremos por la tarde en el consejo nacional cuando se reunirán el máximo órgano de dirección del partido entre congreso y congreso y si hay preguntas de su parte con todo gusto uno y dos yo no sé si fueron muchos o pocos los militantes del PRD que están en otras opciones políticas lo sabremos en 2015 antes es difícil antes hay un juego de cifras y venciditas de quien tiene más pero no dejan de ser dichos ya lo veremos quizá el IFE nos diga algo el año próximo cuando otorgue registros y nos diga cuántos militantes tiene cada partido de los nuevos que surjan por lo pronto diré que el PRD es un partido mucho más fuerte que sus liderazgos es un partido que tiene raíces profundas en el país es un partido que tiene activos por miles de hombres y mujeres mexicanos patriotas modestos que traen en la camiseta y en el corazón su pertenencia a un partido izquierda como el PRD de que vamos a actuar unidos no me queda la menor duda unidos en los matices y aún con las diferencias internas que pueda haber estoy seguro de que sí coordinadores parlamentarios Silvano Aureoles y Miguel Barbosa iniciaré un contacto con ellos todos son amigos míos afortunadamente compañeros míos de luchas y de batallas de muy de nuestro tipo inicié por supuesto con mi jefe soy integrante de un gobierno democrático soy secretario de trabajo en el sitio federal y no podía tomar ninguna decisión ni caminar sin antes platicarlo consultarlo con el jefe de gobierno ya lo hice y por lo tanto estoy en condiciones de iniciar este esfuerzo primero expresarles mi respeto a los dos son dos destacados dirigentes y activos políticos del PRD uno de ellos ex jefe de gobierno otro de ellos ex senador de la república compartimos cargo durante seis años en el senado los dos son dirigentes que aportan muchísimo al PRD y que sin duda alguna si deciden participar será una contienda interna fraternal y entre compañeros no una disputa entre enemigos de ninguna manera porque pasada la elección todos deberemos trabajar juntos con el PRD en las enormes tareas que tiene por delante ¿el PRD va a ser debería acceder a estas peticiones o bueno se mencionaba que ya el doctor no pertenece o no pertenece a este partido seguramente que la respuesta a ese planteamiento vendrá vendrá de la dirigencia del PRD que aún no están funciones y es nuestra dirigencia le corresponde a la dirigencia del PRD a su presidente tener una respuesta clara y precisa al respecto ¿pero usted como militante está en el partido hay que respetar hay que respetar la dirigencia no se trata de que esta aspiración debilite la actual dirigencia ni adelante tiempos que aún están en su momento cuando yo está frente al partido opinaré por lo pronto respeto al presidente Zambrano y respaldo a su posición política y a su papel de dirigente nacional del PRD ¿a quién? ¿que celebro su opinión? celebro su opinión que bueno que así piensa mi compañero Carlos lo formal no lo seré cuando me registre en los términos de la convocatoria sí te insisto no se ha iniciado la disputa oficial estatutaria convocatoria de por medio de este proceso lo que tanto Marcelo como Carlos y yo estamos haciendo es expresar nuestra intención de participar pero siempre he creído que a la dirigencia del PRD hay que respetarla y yo respeto a la dirigencia de mi partido a su consejo nacional a su comisión política a su secretariado a sus liderazgos hoy la responsabilidad de las decisiones políticas está en la dirigencia del PRD soy miembro del consejo y opinaré en el marco del debate hoy en la tarde de mañana como integrante del consejo nacional pero no no debo ni quiero sustituir a la actual dirigencia sino fortalecerla cuando a mí me toca la responsabilidad de dirigir el partido por supuesto conocerá mi opinión de este y muchos temas más buenos días y lo he dicho varias veces y lo reitero ahora frente a tu pregunta el PRD necesita unidad cierre de filas el PRD requiere mostrarle a los electores mexicanos que lo apoyan con su voto que es un partido merecedor de la confianza de tantos millones de mexicanos que votan por nosotros el PRD necesita demostrar que vale la pena seguir votando por el PRD y para ello millones de mexicanos que votan el PRD necesitan ver a su partido que lo representa electoralmente unido trabajando defendiendo las causas de la gente que vota por nosotros poniendo por delante el interés del país dialogando internamente para equilibrar sus opiniones y por lo tanto tengo plena confianza que ningún aspirante de los que hemos expresado esta intención vamos a desbarrancar al PRD sería una irresponsabilidad al menos de mi parte no ocurrirá así que lamento informar que no habrá sangre de mi parte ninguna intención habrá trato fraternal debate político propuestas coincidencias diferencias matizadas pero acuerdos políticos que permitan que el PRD renueve su dirigencia dejando insatisfechos a quien quisiera ver al PRD dividido fraccionado y debilitado ¿tú qué te imaginas y por qué estoy aquí? nada más bueno les agradezco mucho su presencia a las que cobran la cuenta del PRD nos vamos en la tarde en el Consejo Nacional antes quiero acudir a dar un abrazo al amigo Raúl Álvarez Garín que hoy recibe un homenaje en la UNAM de la generación del 68 me va a permitir saludar a la vieja guardia de los luchadores del 68 que hoy se reúnen alrededor de Raúl Álvarez Garín y posteriormente algo ocurrirá en el Consejo Nacional para reconocer la trayectoria de un dirigente tan importante como Raúl lo vemos en la tarde muchas gracias 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 gracias